Estamos reunidos en Cenillosa frente al Consejo Deliberante, donde se están abriendo las urnas de las elecciones a convencionales constituyentes, donde el oficialismo está pidiendo recurrir votos que fueron observados, la cual nosotros estamos en desacuerdo, queremos hacer valer los votos que fueron legítimamente otorgados por los vecinos y no quieran lograr un lugar más dentro de los constituyentes, estos señores que hoy están presionando para poder lograr una banca más.